¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a continuar! Bueno, mis amores, ahora vamos a continuar con religión, ¿ya? Vamos a continuar con religión y hoy vamos a hacer primero la oración del Padre Nuestro, ¿ya? A la cuenta de 1, 2 y 3. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muy bien, mis amores. Bueno, mis amores, les voy a contar una pequeña historia que ustedes me van a prestar atención porque de ahí después vamos a sacar unas preguntas, ¿ya? Entonces el título dice así, el buen samaritano, el buen samaritano, ¿sí? Dice así. Un hombre iba de Jerusalén a Jerico. El hombre iba caminando hacia allá. Y llegaron unos bandidos y le robaron todo. Todo lo que llevaba ese hombre, se lo robaron todos. Y se fue después golpeado. Los bandidos llegaron, le quitaron todo y lo golpearon. Muy feo. Y lo dejaron casi medio muerto. El hombre, ¿verdad? Cayó al suelo, estaba casi muerto. Poco después, pasó un sacerdote. Esos que son de la iglesia, él pasó por ahí. Pero no le prestó atención al señor que estaba en el suelo, en el camino. Ese sacerdote lo vio y se dio la vuelta y pasó por otro lado. El sacerdote lo vio y en vez de ayudarlo, no lo ayudó. Llegó y se fue por el otro camino, ¿ya? Y siguió de largo. Más tarde, más tarde, ¿verdad? Pasó un levita. También pasó, luego más tarde, un levita. Que lo vio, vio al señor que estaba tirado, golpeado y sin nada. Lo vio y él también no lo ayudó. Pasó, lo vio y se fue por el otro camino. Se fue por el otro camino. Y pasó de largo y se fue. No le prestó atención al señor que estaba golpeado y herido ahí en el suelo. Luego, más tarde, tiempo después, ¿verdad? Pasó un samaritano, pasó un samaritano, que lo vio y se compareció de él. El samaritano llegó, se acercó a él y lo ayudó. Lo empezó a curar donde estaban las heridas y lo ayudó, ¿ya? Y él sí lo ayudó. Recuerda que Jesucito nos decía que siempre debemos amarnos como a él nos amó a nosotros, ¿ya? Que debemos amar a nuestro prójimo como amamos a nosotros mismos. Dios siempre dijo eso, ¿ya? Entonces, si vemos a alguien que necesita ayuda o que está golpeado o que necesita de un favor, debemos de ayudarlo. Debemos de acercarnos a ayudarlo, ¿ya? Porque no sabemos si eso también nos pasa a nosotros y después nadie nos ayuda. Entonces, por eso, Dios siempre dice que debemos de ayudar a las personas, al prójimo y amarnos como si fuéramos nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer, mis amores? Entonces, ustedes, en su cuadernito de religión, me van a responder estas preguntas que se encuentran acá. Me la van a responder, ¿ya? Con respecto a la lectura del buen samaritano, ¿ya? Chau, chau. Chau.